Señal memoria Sí, yo les digo que aquí está Billy Pontoni, señoras y señores Los iba a distraer, los iba a distraer Presentando yo, es que al señor Guillermo García Ustedes se hubieran dicho, ¿quién es Guillermo García? Pues les presento a Guillermo García, más conocido como Billy Pontoni Gustavo Billy, qué placer que esté aquí con nosotros Bueno, arranquemos por ahí ¿Quién le puso a usted a Billy Pontoni? ¿Por qué no a Gustavo García? A Guillermo García, nacido en Cartago, Valle del Cauca El 20 de febrero de Milno, ¿qué les importa? Don Guillermo Inestrosa, de quien hablaba Vicky, a quien le debemos tanto Cuando yo llegué a hacer fila para pedir boletas Para ir a conocer estos grandes artistas Yo había llevado la guitarra por si acaso Y como ya se habían acabado las boletas Empecé a cantar el tema del Club del Clan Muévanse todos, muévanse todos A bailar y a bailar Le dijo, oiga jovencito, ¿y usted qué quiere aquí? Le dije, no, pues si hay una oportunidad Ya que no pude entrar al programa Me da una oportunidad de cantar y me dijo ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nombre suyo? Yo dije, Guillermo García Ocampo Y venía de Cartago yo Y entonces me dijo, con ese nombre Ni para vender esferos, hermano Entonces me bautizó como Billy A mí no me gustó el nombre de Billy Me sonaba como nombre de señorita Años después, cuando le pedí una oportunidad A don Fernando González Pacheco Para mano a mano musical En el año 71 Me dijo, ¿y cuál es el nombre tuyo? Le dije, Billy Y dijo, no, eso suena como nombre femenino Pongámosle el apellido De un jugador del Santa Fecito lindo Yo soy americano Señoras, Billy ¿Billy ha cambiado en algo? No Sigue igual de guapo, ¿cierto? Vamos a ver la voz como sigue, Billy Adelante, porque esto se llama Alguien cantó una canción Billy Pontoni en Conversaciones Alguien cantó una canción Que yo pude escuchar En esa calle desierta Cerca de mi hogar Cuántos recuerdos traía A mi vieja alcoba Testigo mudo De aquella pasión Alguien hace mucho tiempo También la cantaba Cuando sentía mis brazos A su alrededor Fueron momentos felices Que nunca volvieron Tan solo ahora Con esta canción Tantos recuerdos Tantos recuerdos Viejos recuerdos Que nunca el tiempo Pudo borrar Hoy ya no escucho Aquella voz Desafinada Aquí en mi hogar Marlene Tobar Hermana mía Te saludo en Nueva York En nombre de Unidos Mi bella Florcita Tantos recuerdos Tantos recuerdos Viejos recuerdos Que nunca el tiempo Pudo borrar Hoy ya no escucho Aquella voz Tantos recuerdos Desafinada En Bogotá La, 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 la La, la La, 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 la 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 La, 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 la.